Adivina la comida favorita, tal, los personajes de Mario y un poquito de Sonic Mario, hamburguesa con papas, ok Luigi, pizza, claro que sí Ah, estoy bien Bowser Jr., bimboñuelos, bimbo ¿En serio? ¡En serio! Mira, así me sale la cara, en serio ¡En serio! Bowser, pastel de limón Adivina Jr., no pasó nada ¿Qué? Yoshi, pollo, Kentucky Quiero morir Wario, Broccoli ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, no ¿Estás bien? ¿Por qué te pregunto a ti? ¡Hola, estofado! Espera un minuto ¡Bumba, sopa! ¿Qué? Tu arroz ¿Eh? Chigú, dona, exacto Shadow, quesadillas Waluigi, emparadas Didi, pecado Anglican, pecado Pescado frito Sí Tuat, macarrones Peach, estofado Eso es todo por hoy Espero que se hayan gustado Suscríbanse al canal Así que, adiós Y, pongan en los comentarios Si quieren que yo y Luigi Juguemos Monopoly Te voy a ganar, Mario Adiós